Noviembre 26 de 1968 Después de una larga sesión de 8 horas, realizada en la Escuela Superior de Ingeniería Química del Politécnico, el Consejo Nacional de Huelga sólo consiguió formular dos propuestas para adoptar mañana una de ellas. Una, que el CNH decida, de acuerdo con las informaciones recibidas sobre los resultados de las asambleas realizadas desde el viernes pasado, si se levanta o no la huelga. O dos, replantear, ampliamente argumentada, la propuesta de volver a clases para que se voten las asambleas. En la misma reunión se planteó y se descartó la proposición de buscar una rápida resolución del conflicto a través de un contacto directo con el presidente Díaz Ordaz. Finalmente, el Consejo Nacional de Huelga anunció que mañana habrá tres reuniones populares para informar sobre el estado del movimiento en Ciudad Universitaria, en Santo Tomás y en Zacatenco. En la Universidad Nacional Autónoma de México, la propuesta de una entrevista directa con Díaz Ordaz se formuló también en Ingeniería, pero tampoco se tomó ningún acuerdo. En Veterinarias, sugirió que haya un periodo para repasar las materias y que cada quien decida si regresa a clases o no. En Ciencias Políticas, también se discutió sin tomar acuerdos. En Odontología, se citó a otra reunión para el jueves. En Derecho, se convocó a otro plebiscito para mañana. En Arquitectura, no hubo resoluciones y tampoco en Economía. En esta escuela, la directora Ifigenia Martínez invitó a los estudiantes reunidos en el auditorio a reflexionar sobre los peligros a que exponen a la UNAM si insisten en mantener la huelga. También se pospusieron las decisiones en las preparatorias 1, 2, 5, 8 y 9. Las autoridades informaron que hoy se incrementó la asistencia de maestros y alumnos aun cuando solo se impartió entre un 20 y un 50% de los cursos según la escuela. Y en las aulas nunca hubo más de 10 o 15 estudiantes, pues casi todos permanecieron discutiendo en pasillos y asambleas. Se estima que asistió el 35% de los estudiantes y el 90% de los profesores. El secretario general de la Escuela Nacional Preparatoria asegura que para fines de esta semana o principios de la próxima quedará totalmente restablecida la normalidad académica. Este funcionario comunicó además que se están formando brigadas institucionales para rechazar la intrusión de elementos ajenos a la preparatoria y que se ha prohibido la celebración de mítines y asambleas en los patios de las preparatorias. En el Politécnico, todas las asambleas volvieron a pronunciarse por continuar el paro en tanto sigan detenidos alumnos, maestros y otras personas aprendidas a raíz del movimiento estudiantil. Los estudiantes de la normal superior aplazaron un día más la sesión en que definirán su posición sobre la huelga. El director de enseñanza normal de la Secretaría de Educación Pública dijo que habrá nuevo plazo, último y definitivo, para los exámenes de fin de cursos y añadió lo siguiente Las plazas de nueva creación y las vacantes se cubrirán con quienes hayan cubierto sus estudios totalmente. No habrá plazas para los de la generación 68 si no presentan sus exámenes. La CEP afirmó que maestros y alumnos de las 29 normales rurales están dispuestos a salvar el año escolar y que la mitad de ellas, regidas por el calendario B, reanularon sus labores ayer mientras que las del calendario A lo harán el 2 de diciembre. En la Universidad del Valle de México, universidad privada, hubo un mítin en el que los oradores reiteraron el compromiso adquirido por los estudiantes de esa institución de no regresar a clases mientras no sean liberados los detenidos si no cesa la represión y si las fuerzas públicas no salen de las escuelas que aún ocupan. En la Universidad Iberoamericana, en cambio, los estudiantes resolvieron regresar a clases debido a los peligros en que se encuentra la institución y al temor de una represión generalizada que destruiría la unidad y al movimiento. Este es el resumen de lo registrado el día de hoy, 26 de noviembre de 1968.